Música Recibimos al contingente de primarias con 11 escuelas y 288 alumnos. Escuela primaria Estefanía Castañeda Núñez, director Elizabeth Sánchez Espinosa. Escuela primaria Ernesto Coral Lombard, director profesor José Clara Hernández. Escolta responsable, maestra Irene Paz Molina. Escuela Francisco I. Madero, patutina y vespertina. Director Tomás Ignacio López. Maestra de Educación Física, Adolfo Parenes Valderas. Francisco I. Madero, despertina. Escuela primaria Perito Juárez García. A cargo de la directora, maestra Juana Alejandra Ortiz Reyes. Profesor de Educación Física, Diego Servil. Y secretario general.